¿Qué es lo que pasa este domingo? Este domingo es la eliminatoria de una sola de las categorías que van a la Olimpiada Nacional, en donde se juntan seis niños a esa categoría. Cada fin de semana se está haciendo una de las eliminatorias. Se presenta un grupo de veteranos a tratar de impedir la carrera y se hacen de palabras con el expresidente y con el vicepresidente en funciones y creo que hasta por ahí hubo golpes. Los que han sido golpeados de los dos lados están en todo su derecho y en toda su facultad de demandar, que es como debe de proceder, pero a mí lo que me interesa es que mi eliminatoria, que la realiza el vicepresidente de la Asociación de Ciclismo, que es en este momento el presidente en funciones, se realizó de la mejor manera y se está sacando el selectivo para la Olimpiada Nacional. En lo deportivo, ¿qué es lo que nos debe de interesar? ¿Abalas este eliminatoria de esa categoría? Es decir, los que llegaron y llegaron, los que llegaron y se calaron. Y ayer tuvimos una reunión con el vicepresidente en funciones y estamos trabajando con él en la mejor lead de la mejor manera. Se les acaba de autorizar gastos para asistir a Colima, al Campeonato Nacional Infantil y Juvenil. Entonces esto demuestra que el instituto una vez más no tiene nada que ver en los problemas de pantalón largo y sigue apoyando al ciclista directamente, por medio del vicepresidente en funciones de presidente.